Salve a tierra fecunda y gloriosa, salve a madre de noble existir, sea siempre feliz, venturosa, o tu marca de luz tan radiosa, dueña orgusta de gran porvenir. Oh princesa gentil y galana, nunca he dado dos votos a mi vez, en las vidas de ayer o mañana, es de dar la triunfar a otra vez, nuestra seda hervirás e indignada, del tirano a la audaz pretensión, bien heroica y gloriosa jornada, será ejemplo de gloria en acción. Desde el mar a las nieves delante, por dos pies libertad esparciendo, van tus siglos heroicos luchando, en la ruta de todo lo grande, esmeralda santiva y bendita, joya orgusta de nuestro Ecuador, cantan himnos de gloria infinita, tus hermanas rindiendo tu honor. Salve a tierra fecunda y gloriosa, salve a madre de noble existir, sea siempre feliz, venturosa, o tu marca de luz tan radiosa, dueña orgusta de gran porvenir.